y le puso una gran bola que pelota pusieron para el Viruta Vena solo Zarrate y lo grito, lo grito, lo grito, lo grito GOOOOOOOL el colo GOOOOOOOL de Danubio el colo Romero es el que refina dentro del área después de un pase bárbaro que cayó en las piernas del Viruta Vena el Viruta, que bien levantó la cabeza toma y hace lo colo y el colo que tiene pasado glorioso Nacional, no lo grita por respeto levanta sus manos y como pidiendo perdón lo grita hacia adentro la picó notable el colo Romero para poner la apertura del score a los 8 minutos del primer tiempo paró la lluvia del parque central se encendió Danubio que pelota de vera para el colo y los ex Nacional hacen sufrir el parque central gana Danubio 1 a 0 de visita colazo de colo y de un Nacional que parecía empezaba a encaminar al menos al partido para donde más le convenía cuando arrancaba a generar situaciones de peligro cuando había generado una gran respuesta de hoy Cochea cuando nos quisimos acordar en una transición rápida en una bola bien metida profunda armó una jugada bárbara Danubio otra vez con espacios de todo tipo color y tamaño entregados por Nacional en el fondo no definió Vera no definió Zárate no definió Rossi definió el colo Romero pero definió mejor que cualquiera de ellos tres fútbol por Carve señores paso a vamos en la mejor opción la lucho Jonathan Rodríguez la prestó para Federico la devolvió para Jonathan la tiró para Zabala lo mandó a correr a Lozano en el medio Carneiro centro de Lozano carga Carneiro lo pasó muy potente el centro de Lozano por eso viene haciendo la cobertura Rossi ahora como si fuera el número cuatro salió muy bien el enganche al medio Rossi la tira por un lado corre por otro la perdió la recupera Carneiro y Nacional se planta en el ataque de Carneiro para Federico lo manotean se la lleva Chagal lo manotean otra vez la termina perdiendo el artiguense y la va sacando del fondo otra vez el equipo de Anubio pero anticipa bien Baez era Jonathan Rodríguez el que se había llevado la pelota Chagal la pide por el medio de polenta para Boca Negra Chagal la pide por bajo lo tiene cerquita a dos metros viene también Elguera levanta Boca Negra solo Baez puede venir si la baja bien viene la bajó al medio Federico gol 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 de Nacional Federico Martínez todo nace de la exuberancia técnica del colombiano se puso una pelota larga que fue como si tuviese un guante en el botín derecho si la bajaba bien el argentino venía la bajó bien entró hasta últimas consecuencias el argentino Baez de zurda al medio y Federico se anticipa para sacar un gol de la galera y hacer gritar al parque central cuarenta del primer tiempo empató Nacional Federico Martínez está en uno a uno golazo de Cololo momento clave de Nacional para empatar el partido la jugada que estaba buscando el equipo de Recoba un pase que fue un infierno por parte de Boca Negra una exactitud para poner esa bola buscando la trepada por izquierda otra vez de Baez importantísima por ese costado poniendo una buena pelota al centro para el anticipo perfecto simplemente para llegar a desviarla por parte de Martínez que la termina mandando a guardar en la jugada todo a nube defendiendo todo Nacional atacando con los dos laterales como punteros uno de ellos llegó a zona de definición y Martínez después la mandó a guardar me apoyan ustedes muchachos algo pasó el árbitro paró el partido algo la fecha termina mañana con dos partidos a las 10 de la mañana River con Fénix en el Zaroldi a las 4 y media en el parque Artigas de las Piedras Boston River con la luz que bien la tocó bueno bueno Silva centro papelito gol 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 de Danubio Sebastián Fernández otro que no lo grita por su excelente pasado tricolor por su cariño a esta camiseta a este parque central y su gente no lo grita porque además es sumamente respetuoso por la derecha estuvo manejando la pelota está bueno otro ex nacional bueno a pierna cambiada y por la zurda mandó la pelota al medio el centro a la puerta del área y papelito papelito Fernández ese artista desnudando las falencias en la última zona del equipo tricolor desnuda falencia y escribe emociones para poner el segundo Danubio le gana nacional 2 a 1 cuando no Sebastián Fernández el gol colazo de Cololo hizo lo que quiso Danubio por el costado derecho a la salida de un lateral espacios por todos lados jugadores que no estaban referenciados espacios que no estaban bien cubiertos y la manejó muy bien Danubio no se veía por ningún lado el gol del equipo de Saralegui sin embargo aparece un buen centro de la derecha y un anticipo ofensivo de Fernández extraordinario papelito que no lo puede gritar pero que le pone una enorme alegría Danubio que insisto no se veía venir pero lo pone otra vez a ganar fútbol por carne bueno gracias muchas gracias da que era imposible divisar tiro libre que va a tomar nacional se paró todo el parque central la garganta empuja el corazón cincha sobre el arco que defiende Goicocha que ha sido gran figura en el equipo danubiano el chorico en la zurda para mandar el centro al primer palo Lozano detrás de Lozano va a buscar la carneiro con carneiro va Damiani con Damiani esta boca negra va Polenta centro carneiro peinó afuera afuera el cabezazo de carneiro estaba también boca negra se va cerquita del palo derecho arañando la red 45 cumplidos saque de meta pero de nubios y escucho vamos a jugar 6 minutos más gracias vamos hasta el minuto 51 vamos no te me quede velo lo tuvo carneiro por arriba y pareció ser esa una de las últimas a las que puede aspirar Nacional más allá de que ahora estos 6 minutos que adiciona el árbitro es un poquito más de oxígeno la chance de poder pelear alguna otra pelota no termina de aprovechar lo poco que genera hay que ver si en estos últimos instantes Nacional puede encontrar toda la claridad que le faltó a lo largo del partido neumático GT equipo original de las grandes marcas hace más calidad por su dinero neumático GT importe y distribuye componentes y accesorios salió lejos y chazo como si fuera un zaguero resto de la pelota la hubo la hubo el que corresponde a Danubio está sacando un triunfazo de visita el equipo danubiano están todos de pie en las carones todos de pie los hinchas de Danubio reboleando los que tienen a mano como se mueven esas banderas como se quedan rojas esas gargantas como cantan los hinchas de Danubiano empujando entre también los cánticos de Nacional que empuja de afuera el parque central Nacional está perdiendo 2 a 1 de local fecha 10 del campeonato clausura hay lateral que corresponde a Danubio lo hace rápido por este lado Millán levantó la pelota vino para papelito Fernández el autor del segundo gol de Danubio se frena Fernández la juega atrás de frente la pelota tiraron rebotó le vuelve a quedar igualmente a Millán tiró rebotó de vuelta en boca negra la saca Alberti pone el cuerpo el choro y la perdió se quedó Santiago Silva con la pelota la jugó Zarquita otra vez para Silva ahí está lo grito lo grito lo grito gol no vale obside bueno obside bueno no vale el tanto obside bueno tiene otra vida nacional queda 2 a 1 el partido 47 de 51 vamos menos bueno la realidad es que pudo liquidar el partido en esta jugada Danubio no lo termina haciendo por la posición adelantada una jugada que terminaba definitivamente con el encuentro nacional tiene una vida más para tratar de llegar a esa pelota que le dé al menos un punto en su cancha y ante su gente el técnico pide un cambio otro pelador también cambia ese cafecito pero buen café café bahía café café ya quemamos 2 de los 5 de los 6 perdón que adicionó el árbitro espera en el ok desde el bar fue anulado el gol de Gonzalo Bueno en Danubio estamos esperando todavía que el bar ratifique o ratifique la decisión todavía no hay ninguna imagen que pueda mostrar si fue o no un 6 de Gonzalo Bueno el juego está detenido hace por lo menos 40 segundos ya se cumplieron 2 minutos y medio de los 6 que adicionó el árbitro Stokic siguen esperando por el ok del bar a ver si fue o no fue lo cierto es que se está haciendo esperar demasiado fue tan dudosa Oscar si yo me apuras no veo la posición adelantada salvo que después del rebote me haya perdido algo pero no 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 terminé de entender la repe en donde está la posición adelantada bueno esperamos todavía no hay una decisión final sobre esa jugada de el bar reitero que la empujaba Gonzalo Bueno para Danubio y ponía el 3 a 1 pero lo anuló el bar rápidamente Leymar el árbitro la va a ir a ver y dice que es gol gol de Danubio gol de Danubio Gonzalo Bueno la termina empujando pone el 3 a 1 el equipo danubiano le da el gol la había empujado bueno después de la pelota que entraba así lenta sabona y pidiendo permiso para mí es gol de Bueno pero también estaba Silva para definir con él también iba Villar para mí la empujó bueno es gol de Danubio que liquida la noche en el gran parque central va a ganar el equipo de Saralegui 3 a 1 sobre Nacional golazo de Colo termina liquidando el partido de Danubio termina siendo como una jugada recontra extraña una jugada que a tiempo real parecía que el gol no lo podían anular de ninguna manera después pasó que el árbitro asistente levantó la bandera interviene el VAR el VAR dice que es gol o tojicha instancias de la tecnología lo termina ratificando y la consecuencia directa es que en un partido en el que no le salió nada nacional y le salieron algunas cosas a Danubio encuentra la manera ya en el final ya en el cierre de quedarse con tremendo triunfo buscando clasificación a copa